La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. La quería con locura y pasión, y tenía mi fe puesta en ella. De muchas raíces...